Escucha esto, Guillermo Pérez Jiménez, el infamoso Smoke Te saluda el infamoso Rojas con 2 de Aquino Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso Para nunca regresar, lo vamos a extrañar Querido amigo, querido amigo Nos dejas un gran vacío, que en el corazón sentimos Con tan solo recordar, los días no volverán A ser los mismos, querido amigo Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá bailará, como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso son suyos también Estas lágrimas son pensar en él El amigo que se fue En Brooklyn, el infamoso Gasparín Y en Conérico, el infamoso Johnny Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá bailará, como lo hizo ayer Escúchalo, Eric Teppi, el infamoso Sleepy Y en Chicago, el infamoso DJ Callejero Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá bailará, como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él